Resonga un acordeón del lugar Secundo, rojo surco, misionero, hoy mi gente un baile armó En el polvaderal del galpón, prestosa don Gasparra su emoción A fuerza de sudor cosechó y el sueño labrador floreció Rojo surco, misionero, que la lluvia fecundó Rojo surco, misionero, hoy mi gente un baile armó El humo del fogón tentador, ternera al asador don Gaspar Mandió cachicharrón y además, vinito pa' sentar y a bailar Rojo surco, misionero, que la lluvia fecundó Rojo surco, misionero, hoy mi gente un baile armó Rojo surco, misionero, hoy mi gente un baile armó